Pues vamos a practicarle búsqueda deportiva de personas desaparecidas Tiene buenas cualidades para hacer perro policía ¡Ay, qué genial! ¡Bueno, eh! ¡Ojo! ¿Quiere algo más el señor? No, gracias ¡Qué pasa todo, MinExperiences! Hace mucho tiempo que no lo hacemos ¡Es verdad! ¡Bienvenidos una vez más a este pedazo de cacho! ¡De trozo! ¡De cana! ¡De! ¿De qué, Balú? Dime, dilo Experiencias caninas, jajaja, no, no es gracioso ¡Claro que sí, pequeño! ¡Claro que sí! Hoy tenemos aquí a nuestro Experiencer canino ¡A nuestro Experiencer canino! ¡Uy, uy, uy! Hoy volvemos a hacer un vídeo, un vídeo de animales, ¿no, Tito? A ver, sí, porque ha pasado todo muy rápido No sé exactamente qué local... Pero te han enviado un email, tú me dijiste que... Sí, 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 bueno, ponemos las imágenes, vaya, más fácil No estoy seguro si llegaréis a ver este vídeo Pero si lo estáis viendo Es porque al final lo hemos llevado a cabo Miño, escúchame, ¿has visto el email? Te envío una solicitud de amistad en Badoo, ¿vale? Y podamos conocernos mejor ¡No! Escúchame, que te envío un email de una propuesta de una escuela de perros Parece que sea una escuela canina Es interesante para un vídeo para Balur Ya que tenemos lo de la policía y lo de los bomberos A ver, ¿qué te parece? Pues básicamente eso, ¿no? Han enviado un email de una escuela canina Que entrenan perros, pues, para búsquedas de personas Para el tema de policía, bomberos, etcétera Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no ir para allá y adiestrar a Balur? Puede ser un vídeo, la verdad, que es muy interesante He chequeado el email y le he dado al aprobado Vamos para allá Así que con esto nos queda claro Que quieren entrenar a Balú para ser un perro policía Balú, ¿cómo te sientes? ¿Tú crees que podrás ser policía? Mira, si ya está entrenado, mira Balú, siéntate 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 Muy bien ¡Qué bien! Aparta sucio humano, no me vayas a la merda Por cierto, Balú, una acción lo tenemos en un vídeo por aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Por aquí Ahí, ahí, exactamente Así que si queréis ver a Balú, una acción Idos para allá y lo conoceréis un poquito mejor Así que bueno, pues nos han contactado Desde una escuela de adiestramiento Y aquí estamos, chicos Estamos aquí detrás del centro comercial de la trocha Trocha, cocina Estamos aquí en Coim ¿Vamos para allá? Vamos para allá, sí Hemos quedado con el chico Igualito que yo cuando iba al colegio También iba con esa ilusión Hacemos unas tomillas épicas del sitio Antes de nada Tomillas épicas, ¿no? Venga Bueno, tú eres Alberto, tú no eres épico Pero bueno, da igual Eres el chico que has dicho Que este chico tiene un perro policía Así que no tenemos cámara todavía YouTube no da tanto dinero ahora mismo No ha cortado un poquito la monoteación Así que grabo yo, ¿vale? No importa Entonces has dicho que, por lo visto Ese perro de allí Sí, el negrito de allí Es un perro que puede llegar a ser un perro policía ¿Cierto? Cierto Tiene buenas cualidades Para hacer perro policía Sobre todo la motivación que tiene por la pelota Y podemos convertirlo a un mejor de lo que es ¿Motivación o obsesión? Un poco de las dos Trabajará la obsesión para que se convierta en motivación Entonces yo, antes que nada Le enseñaría porque Balú no es un perro tonto Y lo sabemos Tonto no es tonto Así que yo creo que podemos enseñarle Cómo buscar la pelota, por ejemplo Venga, por ejemplo Mira, primero vamos a llamarle Balú Ven aquí, ven aquí Ven aquí, guapo Ven Tres semanas después Muy bien, siéntate Muy bien, toma Bueno Primero va a mear un poquito Y ahora me trae la pelota, ¿vale? Ha ido el baño Hoy no he ido al baño 200 veces Solo ha ido en 150 Vamos a meternos un poquito en materia Bueno, antes de empezar a trabajar En lo que vamos a trabajar de la búsqueda Lo primero que hay que es controlarle un poco Los impulsos que tiene Eso de la búsqueda, que explica un poquito mejor Porque seguramente ellos no sepan Qué es el tema de la búsqueda Pues vamos a practicarle búsqueda deportiva De personas desaparecidas Pero antes de hacer esto Pues hay que calmar un poco Todos los impulsos que tiene Porque te tiras de la correa Cuando... Sí, tira bastante Pero hay que tranquilizarlo Y para luego meterle la búsqueda Pues ahora vamos a hacer un poco Vamos a dejar la teoría Vamos a ir a la práctica Y te voy a presentar uno de los perros que tenemos Para que veas toda la... Ah, que tienes perros aquí Ya entrenados Ya listos Vamos, chicos Bueno, aquí traemos al primer participante Ella es Kenia Es una perra labradora Tiene muchísimas habilidades Además de una obediencia básica Es una perra como mostramos Como ayuda a personas con algún tipo de discapacidad Hace muchísimas cosas de habilidades Sabe abrir cajón y cerrarlo Te ayuda a quitarte la ropa Ah, qué bueno Vamos al lío, vamos al lío Venga, más práctica Alberto, menos palabras y más acción Kenia Eh, eh, eh Balú, tú no eres Kenia Madre mía Déjame ligar en paz pesado Down Down Atrás 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 Down Muy bien A dormir Down Muy bien Kenia Qué bueno, eh Ojo Uno más uno Bravo Increíble Yo no sabéis vosotros Pero yo lo estoy flipando Iñaki se le hace menos truco que este perro Totalmente Sit Yo estoy enseñando un poquito de cómo adiestran a los perros Lo que puede llegar a ser un perro Pero escuchad un momentito Atentos todos Porque resulta que es que tienen más perros que hacen otro tipo de trucos ¿Queréis verlo? Porque yo sí Bueno, aquí tenemos al segundo perrito por lo que veo, ¿no? Es un perro de agua Una perrita de agua Se llama Fiona Pues cada vez una cosa Para ser un perro de agua El terreno está un poco seco Vaya un chiste de mierda Vaya Fiona, hola Antes de nada Por lo visto Hace una serie de cosas Una serie de trucos Que es completamente distinto A lo que hemos visto antes Y es bastante, bastante chulo De hecho Dice que hace algo curioso, ¿no? No lo ha explicado Va a hacer por sorpresa 100% Fiona, por favor Busca el rec ¿Qué le pasó al Madrid este año con la Real? ¿Qué le pasó al Madrid? Uy, uy, uy Uy, uy ¿Qué lo de la Real como le pudieron? ¡Muy contento! ¡Bien! 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 ¡Lo de la Real como le pudieron contento! ¡Vale! ¡Hop! ¡Hala! Bueno, pues ya sabéis Hablar tanto de nuestros perros Y yo ya he pensado Que tengo el ejercicio perfecto Para Balú Para que sea un auténtico perro policía ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Cuál es? ¡Pues no! ¡Rapto! ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes!